Música Hola nuevamente amigos de Youtube Que bueno que andan por aqui Pues corranle por su acordeon Que la clase ya va a comenzar Y bueno pues un saludo Para todos y cada uno de ustedes Y nos vamos rapidamente Con una cancioncita amigos Ya de época Una cancioncita que se llama Mi negra suerte Va mas o menos por aqui Vamos a tocarla en un tono de Fa en acordeon de sol Tono de fa en acordeon de sol Música 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 Yo no se porque te quiero Ni porque te conocí Música Música Si me ves que estoy sufriendo Tú ni te acuerdas de mi Música Solo por quererte tanto Yo me eche a la perdición Música 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 Porque tu me traicionaste Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Música Yo no se que te alegra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Música Yo quisiera mejor ausentarme Música Y dejar de tanto padecer Música Y bueno amigos pues esa es toda la musiquita Amigos vamos a verlo Es tono de fa acordeon de sol Dice así Vamos a verlo despacio Dice A ver otra vez A ver eso Dice A ver Si hasta ahí Si hasta ahí Está medio Enredadillo Porque va y viene Por aquí Dice A ver rápido Es así Ahora despacio Luego Esa es toda la musiquita difícil amigos Vamos a ver otra vez desde el principio Dice A ver rápido y despacio Vamos a ver Si Vez Vez Música Ver Vez Que Música Y luego ¿Sí? A ver una vez más Despacito desde abajo Y luego Y luego Y la letra dice Yo no sé Por qué te quiero Aquí metemos este adornito En primera Para la segunda Esta es la segunda de De Fa Si me ves Que estoy sufriendo Nos vamos a una primera Nomás es un acorde Un golpe Si me ves Que estoy sufriendo Tú ni te acuerdas De mí Y esta subidita El siguiente verso Lo mismo Las mismas musiquitas Dice Solo por quererte tanto Esa es la primera de Fa En tono de Sol Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Segunda Porque tú me traicionaste Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Otra vez la subidita aquí Y ya el estribillo Y ya el estribillo que viene doble Dice Yo no sé Qué tan Negra Es mi suerte Que no puedo Alcanzar Tu querer Esta es la segunda Esta es la segunda Nomás el acorde Yo no sé Qué tan Negra Es mi suerte Que no puedo Alcanzar Tu querer Yo quisiera Mejor Ausentarme Y dejar de tanto Padecer Y música Y música Y después de la música Viene otra vez El versito De Yo no sé Qué tan Negra Es mi suerte Segunda Que no puedo Alcanzar Tu querer Esto es en primera Yo quisiera Mejor Ausentarme Segunda Otra vez Y dejar De tanto Padecer Y nos vamos Allí Yo quisiera Mejor Ausentarme Y dejar De tanto Padecer Y ese es el final Y pues es todo Amigos Esa es La música De Mi negra Suerte En tono De Fa Mayor Acordeón De sol Espero Amigos Que les sirva Y nos vemos En el próximo Video Video